Tenango del Valle fue la casa de la celebración deportiva Ruta Ciclista de la Primavera 2015, evento que reuniera pedalistas de todas las edades en las categorías infantil, juvenil y elite, en sus vertientes femenil y varonil. Cerca de 150 ciclistas disfrutaron de una gran carrera. Tenemos participación de gente de Tlaxcala, de Morelos, del Distrito Federal, algunos ciclistas de Querétaro y por supuesto los del Estado de México. Mente sana en cuerpo sano, en un ejercicio que impulse el Ayuntamiento Municipal, encabezado por el alcalde Víctor Manuel Aguilar Talavera. Retiramos a los jóvenes de otro tipo de situaciones e impulsan a que se superen en el ámbito deportivo y también en el ámbito personal. Yo creo que impulsa a nosotros como deportistas a superarnos y a competir con un mayor nivel. Muchas gracias por apoyar al ciclismo y sobre todo a la juventud y que esperemos que se puedan dar más eventos aquí. Evento que contara con todas las medidas para posicionarlo como uno de los mejores. El circuito está muy bien, en buenas condiciones, los medios de seguridad que se han tomado son muy buenos. Muy buena la organización, la verdad es que las autoridades nos apoyaron mucho, la policía estatal, la policía federal, protección civil, todo lo que es la logística del ayuntamiento, la verdad muy muy bien. En Puerta Tenango del Valle tiene un evento de ciclismo importante. Se está viendo de una ruta que salga de aquí de Tenango del Valle, se recorran varios municipios, se llega a la zona de la Marquesa y se vuelva a concluir aquí en la zona arqueológica de Tenango. El deporte, un eje fundamental para el bienestar social. Eso es lo que hemos estado buscando, que a través de mis compañeros del Instituto de Educación del Deporte, fomentar distintas disciplinas, a donde esto sea en beneficio de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Siempre el deporte es lo más saludable que tenemos. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.